Enrique, ¿cómo estás? Fue un emocionante triunfo aquí en Terraza Uruguaya, ¿no? Sí, gracias por las felicitaciones. Un buen trabajo de mi equipo. Hice un campamento fuerte y me siento muy feliz de ganar acá en Uruguay. Se habló mucho sobre el duelo de la lucha, ¿no? Quien iba a imponerse tú o Bobby Moffett por lo que eran similares, ¿no? Sin embargo, esta vez tú saliste victorioso, lejos hasta el piso, cosa que no pudo hacer contigo. Sí, hizo un buen trabajo, marcó la diferencia. Unas peleas iguales, ¿no? Porque somos grapplers. Obviamente nadie quería arriesgar para llevar al piso porque obviamente un luchador tiene miedo a cansarse y al final el otro boxear, patear y al final perder quizás por locaos o por puntos. Pero yo creo que hicimos un buen trabajo. Él jamás intentó buscar un derribe. Yo al menos busqué la intención de derribar. Derribé también. Y yo creo que esa es la diferencia para ganar esta pelea. También se comentó mucho acerca de tu striking, ¿no? Esta vez intercambiaste golpes con él, claro, que también llegó a conectarte. Pero tú también pusiste buenas manos. Sí. Hice un casi un intercambio de golpes. Trabajé mucho mi job rápido. Gracias a mi profesor Javier Carvajal que me apoyó. Y también donde vengo trabajando en mi nuevo campamento, ¿no? En AKA, allá en California, San José. Me siento muy feliz por eso. Al final del tercer round, también lograste cerrar bien el asalto, ¿no? Llevándolo al piso. Sí. Como vuelvo a repetir, hice un buen trabajo para poder ganar esta pelea. Y yo creo que los jueces y el público vieron eso. También se dedicó el apoyo del público, ¿no? Muchos gritos de arriba a Perú en nuestra pelea. Sí. Y sobre todo también la gente de Latinoamérica, la gente de Uruguay me apoyaba mucho. Y sobre todo la gente linda de Perú que siempre viene desde muchos lugares a apoyarme, ¿no? Y se siente bonito toda esa expresión de Perú y Latinoamérica. Al final, en la entrevista que te hace Michael Bisping, también tú muestras tu deseo, ¿no? De que haya un jueces en Perú. Sí. Lo vengo diciendo hace años. Creo que tenemos el equipo, los peleadores para poder darle un buen trabajo. Yo creo que próximamente va a haber un UFC Perú y tenemos que tener peleadores de gran nivel. Las redes se están llenando de comentarios sobre tu triunfo. Se está viralizando la noticia que has ganado. ¿Cómo te sientes al respecto de que en Perú tú has estado viendo tu victoria? Muy feliz. Quiero agradecer a toda la gente peruana que me apoya realmente en las redes. Sé que ellos son un apoyo de corazón. Yo peleo por mi país, por Latinoamérica y por los peleadores que están en Perú. Yo represento a mi bandera y siempre es bonito pelear por eso, ¿no? Y ahora quiero dar un gran paso y no quería ganar por un Hulk, pero no lo hice, pero hice un buen trabajo para ganar esa pelea. También vimos que agradeciste al equipo de la América Top Team también, siempre acordándote, ¿no? Sí, siempre agradecer a este equipo que me apoyó mucho durante tres años de mi carrera. Evolucioné también mucho con ellos y me siento realmente feliz ahora con el nuevo equipo AQA, ¿no? Al momento de la entrevista también cuando iba a terminar, le dijiste a Michael Bisping que querías decir algo más, pero ya por el tiempo no te dejó terminar. Sí, quería decir que quería pelear en 135 para mi próxima pelea y estoy preparado para esto. Antes no sabía hacer mi peso, yo soy un peleador de esa categoría, ¿no? Soy de 5'7", 1 metro 70 y puedo hacer ese peso. Frank Kierke va a bajar en 135 y estoy dispuesto para pelear con él en cualquier momento. Wow, tremendo desafío. Bueno, Enrique, para dejar a los colegas que te entrevisten, solamente pedirnos, por favor, si le puedes enviar un mensaje o un saludo a la gente de Trome que hemos venido hasta aquí a acompañarte. Sí, quiero mandar saludos a la gente de Trome, al equipo también de su trabajo, de todo ese gran equipo de periodismo. Y quiero también agradecer a la gente peruana que me apoya mucho y también a mi esposa, a mi familia Acosta, a mi abuela, a mamita Inés, a mi mamá Ruth, a mi hermano Joaquín, a mi hermana Paola y a todos ellos. A la familia viajalista, los amo. Visto, Enrique, muchas gracias y una felicitación nuevamente por este gran triunfo. Gracias a ti, hermano. Gracias. Claro. Bueno, amigos, esas fueron las palabras de Enrique Barzola en vivo y en directo desde Uruguay, trayendo las declaraciones del peleador peorano, ¿no? Porque sería un tremendo triunfo en esta ocasión en UFC Fight Night Montevideo. Y ahora todavía falta la pelada de Humberto Vandenay y Valentina Scherchenko. Así que esperemos que se cierre con un triunfo, pero no esta noche mágica en Montevideo. Esto sería todo. Y sigan con nuestra transmisión, que volveremos con las entrevistas a Vandenay y Valentina Scherchenko. Es que siempre son hermanos con Perú, tanto en la selección, se apoya mucho.